¡Suscríbete al canal! 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 Bien, vamos a continuar con la entrega de premios para el equipo de los veteranos y como tercer lugar el equipo Cinco Locos para que permitemos un fuerte y caluroso aplauso y que pase a recoger el premio en manos del jefe de ranchería de Río Hilo. Un aplauso público, que se oigan, que se escuchen. Bien, continuando con la premiación del equipo de veteranos, agradecemos a cada uno de los participantes de esta rama que hicieron su mejor esfuerzo y como segundo lugar el equipo de San Andrés para que pase a recoger su premio en manos del presidente del comisariado de San Pedro, San Pedro el Alto. Fuerte esos aplausos, que se escuchen, que se oigan, público presente. Estamos de fiesta, así de que queremos fuertes los aplausos. De igual manera, el equipo que puso mayor empeño se entregó completamente en la cancha. Como primer lugar, tenemos al equipo de San Pedro el Alto, quien pido un fuerte y caluroso aplauso para que pase a recoger su premio en manos del presidente de San Antonio el Alto. Cabecera municipal de esta localidad de San Antonio el Alto. Bien, es así, como combinamos, premiando a estos equipos, señores autoridades pueden tomar asiento, amigos que ya fueron premiados, a esos, así es, no creo que se cuente, nunca nos han contado como pueblos, y si nos han contado ha sido para explotarnos, ¿no? Bueno, vamos a darle fuerte los aplausos, el chiflido por ahí, el aplauso, venga esos aplausos, hombre, ¿a dónde están esos muchachos de San Andrés, los visitantes? Aquellos que dejaron a la señora en la casa, que vinieron a disfrutar, de echarse aquí el taquito de ojo, ¡ja, ja! ¡Qué bueno, ¿no? Ahí a las autoridades también que van a disfrutar de escoger a sus madrinas, que puedan bailar con quien les crean que puedan hacer su lucha, las dicen por ahí, ¿no es cierto? Agradecemos a cada una de estas señoritas con mucho respeto, ya que ellas hicieron su mejor esfuerzo, han hecho esta presentación para que ustedes vayan, vayan conociendo la tradición de nuestro pueblo, y que no nos olvidemos de lo que somos, de lo que estamos haciendo, a final de cuentas, en este mundo nadie se queda, todos saben que de aquí partimos un día, no sabemos cuánto, ni cuál, no tenemos comprado la mía, pero sí, haciendo lo mejor, hoy en vida, no mañana, no digamos, ¡ay, pobrecito se murió! ¡Ay, era muy buena gente! Vamos a decirlo hoy, hoy que tenemos vida, que tenemos esfuerzo, que podemos hacer las cosas, vamos a querernos como humanos, sabemos que es difícil, coger la mía, y patrocinado por nuestros paisanos, a pasar el nombre de cada una de estas personas, hicieron un esfuerzo, que partieron de esta comunidad, con una ilusión, que todos tenemos, pero a veces, es difícil concretarlo, quiero que, en cada uno de ellos, vamos a brindarle, un fuerte aplauso, independientemente, que no se encuentren aquí, pero, vamos a rendirle, un gran tributo también, porque también, son parte de nuestra familia, al ciudadano, Fabián García Pablo, fuerte los aplausos, él se encuentra radicado, en los Estados Unidos, también, al ciudadano, Lázaro Velasco, fuerte los aplausos, por este personaje, que hizo su mejor esfuerzo, y de dar un granito de arena, para este pueblo, Emilio Velasco, también, quiero agradecerle, fuerte los aplausos, Semeí Padilla García, también, otro radicado, en los Estados Unidos, buscando el sueño, y de dar, fuerte los aplausos, para este gran amigo, Tolomón García Pablo, fuerte los aplausos, aunque sea, aplausos, le vamos a agradecer, Pedro Pérez García, fuerte los aplausos, para este amigo, Fernando Antonio, también, su familia, también, por ahí se encuentran, yo sé que, se encuentran motivados, de escuchar el nombre, en el estrado, y de decir, nos reconoce, Fernando Antonio Luis Alberto López García, también, fuerte los aplausos, para Luis Alberto López García, Amado Mauricio López García, fuerte los aplausos, Soylo López García, otro amigo más, radicado, buscando, los sueños, americanos, Arínse López Francisco, una amiga más, que no tiene mucho que partir de aquí, pero también, es recordada, como parte de nuestra familia, Leocadia Caballero Ramírez, fuerte los aplausos, también, Felipe García, Santiago, fuerte los aplausos, quiero agradecer, a todos, a cada uno de ellos, que hicieron su mejor esfuerzo, ya que ellos, hicieron el esfuerzo, para que este grupo soberano, hoy estuviera, en vivo, y a todo color, para ustedes, esperemos, que sea, sea de a su agrado, agradecemos, a todos, y a cada uno, de estos traizanos, y amigos, y a sus familiares, que hicieron el esfuerzo, de este apoyo, a la comunidad, de San Andrés, delante, muchas gracias señores, que enhorabuena, que hizo el esfuerzo, de aportar, este recurso, para el primer lugar, vamos a darle fuerte, el aplauso, a este amigo, a lo mejor, fueron muchas decadencias, muchos momentos, de angustia, de trabajo, de esfuerzo, para poder montar, ese recurso, y poder darlo, de todo corazón, para el primer lugar, y se llevar a cabo, este festejo, vamos a dar, a darle otro aplauso, sabemos que con un aplauso, no vamos a comprar, pero si, vamos a agradecer, fuerte los aplausos, para este amigo, ahí le vamos a pedir, a la autoridad anfitriona, de aquí de esta localidad, para que pasen las autoridades, al frente, ahí está, un poquito de trío, pero ahí está, para que todo esto, tal vez, en condiciones, los árbitros oficiales, le pedimos, para que nos acompañen, también, los cuatro integrantes, ahí del club deportivo, también, para que, esto se ágilice, así es que señores árbitros, porque ya vienen, los amigos, del grupo soberano, vienen con, entusiasmo musical, así es que, ya están por ahí, al señor Jesús Pérez, también, lo invitamos, con toda amabilidad, para que pase, a recibir un obsequio, de la comunidad, así es que, al señor Jesús Pérez, si nos ayudas a escuchar, alguna autoridad, de San Francisco, en un conjunto, que pase también, por favor, al señor Jesús Pérez, alguna autoridad, de San Francisco, en un conjunto, a los integrantes del instituto, que van a viernes, todos, por la unidad, estamos en la plaza, y esta es la vida del rancho, que vida es contra la victoria, pero amigo, padre Pancho, que para este tiempo, es gloria, y esta es la vida del rancho, que vida es contra la victoria, pero amigo, padre Pancho, que que mira contra mi copia Perón y mi papá de marcha el mar y se te da gloria y esa es la vida del rancho que mira contra mi copia Perón así como tú sabes y vamos con el alto oyente en esta noche con esta ocasión muchísimas gracias a todos los pueblos Sanitrés y gracias a Río San Antonio Monteverde a los que nos acompañan a los de San Pedro el alto son 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 y ese es el mundo acompañante para crear el curso el curso ¡Gracias por ver! 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 Pérez García, Fernando Antonio, Alberto López García, Amado Mauricio López García, Zoylo López García, Arizuel López Francisco, Leocadia, Caballero Ramírez, Felipe García Santiago, para con la canción de costa de mi tierra, para nuestros bachanos que se encuentran allá en el caballo. Y vengan esos aplausos para los que incorporaron y patrocinaron este baile. Pero fuertes los aplausos de gente y también para ustedes mismos, Echegar, para los que trajeron perjitas, vamos a disfrutar las canciones del Grupo Soberanos en esta noche. De corazón, agradecemos a todos los que están presentes en esta noche por apoyar a su fiesta en este hermoso lugar, San Andrés. Y saludos a las razas de San Mateo, con la música, para las razas de San Quintín, Baja California. Con cariño, Echegar, nos amamos con más canciones para todos los que siguen bailando. ¡Déseme, tete! ¡Vamos! 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 Esfásamos, lo que hará Para todas las mujeres Y en la tierra 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 Y cada día me mueré Por estar en sus brazos ¡Aquí es una buena palabra! Con cariño Para todos aquellos que andan adoloridos A los que están pisteando, destapando la otra botella Por ella, por el amor Con cariño Nos volvamos a un bebé El grito de la gente de San Andrés ¡Dice, doniente! La sorpresa, bella Para las mujeres que están tomando sedes y hija El grito de la gente de San Andrés ¡Aquí es una buena palabra! 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 ¡Gracias! 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 para los fans, seguidores del Grupo Soberano, y venidos a todos. ¡Sol! ¡Arriba, San Andrés, en alto! ¡Uno simones en el coche! ¡Dentro de los corazones! ¡Dentro de los corazones! ¡A la Bailana, a la Pistiana! ¡Vamos a convivir sanamente, tranquilamente, en esta bonita noche! ¡Por aquí los saludos! ¡Arriba, San Andrés! ¡A la Bailana, a la Pistiana! ¡Se solicita la presencia del alcalde, alcalde Celado! ¡A la Bailana que ha sido seguramente ! ¡A la Bailana, a la Pistiana! ¡Se solicita la presencia del alcalde, alcalde Celado, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.